Bueno, buen día a todos. Es muy grato para mí estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Orlando Abonía González. Yo soy médico de la Universidad del Valle, INECOPSCETRA, del Hospital Universitario y docente de la Universidad del Valle, egresado de nuestro querido Colegio Central. Una vez más, me es grato estar aquí con ustedes para presentar una segunda clase de temas que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Hoy vamos a hablar de los sistemas en el cuerpo humano. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a revisar el tema que tiene que ver con los sistemas del cuerpo humano, que es la manera como están organizadas funcionalmente. El cuerpo humano cuenta con más de 50 billones de células y estas células a su vez se agrupan en tejidos y estos tejidos se especializan y forman órganos. Los órganos, cuando están asociados para una función que es común, se organizan en aparatos y esos aparatos a su vez hacen parte de unos sistemas que es la manera más compleja de funcionamiento del cuerpo humano. Un sistema se parece como a un sistema de una empresa o como funcionan las cosas. En esta lámina tenemos, por ejemplo, cómo llega la energía eléctrica, la luz de un bombillo a tu casa y eso implica de que haya previamente una hidroeléctrica, que hay un sistema hidráulico. Ese sistema hidráulico lleva una cantidad de agua a un sitio, a eso se le pone una caldera, esta caldera genera vapor, este vapor mueve unas turbinas y en un generador por un spin eléctrico genera electricidad y esta electricidad es conducida por más todos los rellenos cables de alta tensión que luego llegan a un transformador que baja el potencial y finalmente te prenden un bombillo. Es como funciona y así como funciona el cuerpo humano. Uno de esos sistemas y el sistema más importante y complejo es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema que coordina todo el organismo toda vez que lo que él hace es captar información, procesarla y transmitirla. El sistema nervioso está formado por unas unidades chiquitas que son las neuronas, que es la célula de ese tejido y está distribuido en tres partes fundamentales. El sistema nervioso central que está compuesto en la cabeza por el encéfalo y de ahí se desprende la columna vertebral y estas dos partes componen el sistema nervioso central. De la columna a través de unos forámenes salen unas conexiones que son las raíces nerviosas y a partir de esas raíces nerviosas se transforma el sistema nervioso periférico que son los nervios que van a las extremidades de nosotros y llevan esa información que nos permite movimientos como el que yo estoy haciendo en este momento. Y hay otra parte que es el sistema nervioso autónomo que como su palabra lo dice funciona más allá de nuestra voluntad de manera involuntaria y en este están aquellas funciones que se llaman vegetativas, por ejemplo respirar o como funciona el corazón nuestro. Yo no tengo que estar atento de que mi corazón esté latiendo porque eso se hace de una manera automática por un sistema autónomo y ese sistema autónomo tiene una parte y una contraparte y la asociación de ellas dos es lo que genera la homeostasis y esa homeostasis nos permite funciones tan importantes como la respiración, como el control de la presión arterial. Usualmente la gente dice que se me bajó la presión arterial y la verdad es que eso no es tan cierto porque el sistema no permite esas cosas o mantener los niveles de azúcar en la sangre. Entonces lo que hace el sistema nervioso es que capta una información, esa información se tramite por impulsos eléctricos en una neurona que puede ser tan larga como hasta dos metros a través de sus dendritas y por una conexión con una sinalsis ese estímulo lo lleva y finalmente después de la procesada emite una respuesta que desde un punto de vista práctico si alguien me pincha la piel con una aguja entonces ese estímulo va a mi cerebro, mi cerebro interpreta que me están haciendo daño y la respuesta es quitar mi mano de ahí porque me pueden dañar esos tejidos. La unidad funcional del sistema nervioso central es la neurona que es la célula, es la célula más especializada del cuerpo humano y literalmente transmite energía, por eso a veces nosotros podemos sentir que nos pasa corriente. En ese sistema nervioso central entonces tenemos una parte que es lo que llaman el telencefalo donde está el cerebro como tal y ahí están las funciones superiores como pensar, procesar, raciocinio. Hay una parte que es el mesencefalo donde están la parte emotiva lo que llaman el cerebro retiliano donde están las emociones, está la memoria a corto plazo y luego esto se conecta a través del tallo cerebral donde está el mesencefalo, está la protuberancia o el puente y el tallo cerebral y se prolonga hasta la columna vertebral. En unas partes del cerebro tenemos por ejemplo en la zona occipital pues ahí se procesa lo que tiene que ver con el sonido, está el área guernique que tiene que ver con el habla, está en la parte temporal están los sonidos, en la parte occipital está la interpretación de lo que vemos con nuestros ojos y de una parte del cerebro sale una parte que llaman los pares craneales que tienen que ver como en el caso del primer par con el orpato que es uno de los que se afecta en el COVID que no han escuchado, está el segundo par que tiene que ver con la visión y así hasta el par 12 que tiene que ver con la lengua y nos da la sensación los sabores. Este sistema nervioso periférico entonces dijimos que sale de la columna, por cada foramen de estos salen unos nervios, se organizan a su vez en unos plebsos que van para los brazos y un plebso que va acá a las piernas. Cosas que ustedes han escuchado, por ejemplo si uno le pone una inyección aquí y coge el nervio siático puede paralizarse la pierna y de cada segmento esta información llega hasta el cerebro y en sí mismo el cerebro lo procesa. Por eso uno puede estar a oscura dormido y uno sabe si le están pinchando un pie o una mano o si esa mano es la mano derecha o la mano izquierda. Entonces finalmente el sistema nervioso autónomo está compuesto por dos partes que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático es un sistema de ahorro, funciona más que todo en la noche cuando nosotros estamos durmiendo acumula energía. El sistema simpático es un sistema de gasto, por ejemplo si nos va a morder un perro, se dispara el simpático y el simpático hace varias acciones como dilatar la pupila para ver mejor, te hace una bronco y te dilata los bronquios de tal manera que puedes respirar mejor, te manda más circulación a los músculos y puedes correr con más fuerza. Y por esa razón cuando uno tiene un susto puede saltarse una tapia o algo, cosas que naturalmente no la podría hacer. Y cosas como para que ustedes entiendan la importancia de esto, por ejemplo en el caso del famoso científico Steve Hopkins que falleció, él hizo una esclerosis lateral amiotrópica que significa que la neurona está envuelta en un colzoncito aislante, se daña eso y se daña el funcionamiento del sistema nervioso central y él hizo una parálisis que finalmente lo llevó a la muerte. Bueno, ahora miremos otro de los sistemas complementarios que es el sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas y esas glándulas secretan hormonas. La palabra hormona viene de hormon que significa excitar y son unas moléculas que básicamente llevan la información a distancia. El sistema endocrino está dividido, cuando uno habla de endocrino quiere decir que son hormonas que se secretan al torrente sanguíneo y viajan por la sangre, o sea que viajan desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza. Hay otras glándulas que son las glándulas exocrinas que secretan directamente su contenido a una cavidad o a una luz, por ejemplo el páncreas o miremos por ejemplo las glándulas salivales que secretan salida directamente a la boca. Pero hay unas glándulas como la tiroides, como la hipófisis o el ovario que esas hormonas van a la sangre y esa palabra endocrino quiere decir en sangre. ¿Cuál es la función de este sistema endocrino? Pues hace todas las funciones de coordinación, de regulación corporal y actúa a distancia que es lo que se llama de una manera sistémica y esta información va a órganos y tejidos y funciona en una acople como una llave con una cerradura a través de un receptor. Entonces la hormona es una molécula que en ciertos tejidos tiene un receptor donde él puede arrimar y en aquellos tejidos que tengan esos receptores ahí actúa esta hormona. Y esta es la manera como anda, es un torrente sanguíneo, entonces metido aquí en medio de los globos, aquí van esas moléculas que son las hormonas. Las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano entonces está acá en el hipotálamo, que es una terminación del cerebro y de ahí baja la hipófisis que se llama la glándula maestra. Ahí se producen seis hormonas que son muy importantes para el funcionamiento. Estas hormonas estimulan el tiroides que secreta la tiroxina que es la hormona que nos da la energía, el funcionamiento. Entonces cuando se baja los niveles de tiroides las personas se sienten cansadas, se les cae el cabello, es como que se les acaba la energía y un bombillo no prenda completamente. Están las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice están sobre el riñón, aquí se producen las corticotropinas que son hormonas que tienen que ver también con el funcionamiento enérgico del cuerpo. Tenemos glándulas como el páncreas que produce la insulina que es la hormona que nos permite absorber los alimentos y cuando vaya esto pues es a las personas que le dan diabetes. Están los testículos en el hombre que producen la testosterona que es la hormona que hace que nosotros los hombres pensemos como hombres y nos gusten las mujeres y sintamos cosas de hombres y ayudan a producir los esplomatozoides. Y en las mujeres los ovarios producen los estrógenos que son las hormonas femeninas que hacen que las mujeres se pongan bonitas y que piensen como mujeres. Eso es lo principal del sistema endocrino. Bueno, hay otro sistema muy importante que es el sistema con un nombre poco común pero que se llama tegumentario. La palabra tegumentos es equivalente a piel y a escamas. Este sistema es muy importante porque los tegumentos estamos hablando de una membrana protectora que es la piel, que hace un cubrimiento de los tejidos del cuerpo animal y aún de los órganos internos. Su función es recibir los estímulos, los de hecho los estímulos de calor frío los recibimos en la piel, los de dolor, hacen una defensa del cuerpo. En aquellos sitios donde haya más presión pues va a tener unos tegumentos más fuertes como las uñas o en la planta de los pies donde salen callosidades. Ahí tenemos una parte más fuerte y nos protegen de lesiones como la picadura de zangor, de peor, de insectos, de sustancias tóxicas. Y como es una capa protectora nos evita la pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces es lo que pasa por ejemplo en las quemaduras. Aquellas personas que se queman más del 50 al 60 por ciento de su superficie corporal, el organismo no tiene como regular las pérdidas de agua y por eso mueren estas personas. Yo creo que recuerdan el accidente que ocurrió en la costa atlántica de la quemadura de los muchachos en Tazajera, todos los que desafortunadamente perdieron la vida. Y la parte de la regulación de la temperatura es muy importante. Cuando está haciendo frío se cierran los poros y uno dice se me puso la piel de gallina. Y cuando está haciendo calor al contrario se abren los poros y las personas empezamos a transpirar. La piel es el tegumento más importante del cuerpo porque nos hace esa cobertura en general. La piel es impermeable por eso uno puede sumergir en el agua y el agua no se le va a entrar al cuerpo. Las uñas que protegen los dedos y es muy importante porque la parte táctil más fina que tenemos la tenemos en el pulpejo de los dedos. Y las uñas nos dan protección para eso. Cuando hay lesión de los tegumentos entonces vemos como esto. Por ejemplo estas ústas que producen en la lengua, la producen unos hongos que llaman verloque. Aquí cuando hay hongos en las uñas. El cabello hace parte de los tegumentos. Los niños desnutridos. Sale un cabello muy delgadito que es lo que llama signo de la bandera. Y lesiones infecciosas y todo que implica que el organismo no fue capaz de hacer esa protección. En este orden pasemos al sistema muscular. El cuerpo humano está compuesto por 650 músculos. Estos músculos tienen un componente como de sostén, de llenado del cuerpo humano. Y a su vez estos músculos tienen dos tipos. El músculo estriado o esquelético que estamos hablando del músculo que hace propiamente las funciones de movimiento voluntario. Y el músculo liso que está en las píceras nuestras que se mueven de una manera diferente, de manera involuntaria. Y que están enervados por ese sistema que hablamos ahora que es autónomo. Y responden a estímulos hormonales. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo como el intestino. El intestino está compuesto por un músculo liso. Que ese músculo responde a hormonas y responde a estímulos del sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene ciertos estímulos puede generarse vómito o puede generarse daño al estómago. Eso lo hace el sistema autónomo en este músculo liso. La función del sistema muscular es de contracción y relajación. Es como funciona. Es como prender un switch y apagarlo. Y tiene que ver con los movimientos del cuerpo de desplazamiento, los movimientos posturales. Y en ese movimiento los órganos internos que se hace de manera autónoma, como lo estamos diciendo. Como en el caso del corazón, que late independiente de lo que nosotros pensemos. O los pulmones. Nosotros respiramos sin darnos cuenta. Eso se hace de manera autónoma. Y estos músculos le dan con textura y relleno al cuerpo humano. Son los que le dan la forma. Hay varios niveles de estos músculos. Aquí podemos ver los principales. Digamos que los glúteos. Tienen que ver con las nalgas de las personas. Están los pectorales. Está el bitzet, que es la macana que normalmente llamamos. Está aquí la famosa chocolatina del abdomen. Que están los músculos rectos del abdomen. Que mantienen el contenido de la cavidad abdominal. Y están los músculos de las piernas. Como tenemos acá los cuádrices. Que nos permiten los movimientos como jugar fútbol y demás. Está el esternocloido mastoideo. Que nos permite los movimientos de rotación de la cabeza. Están todos los músculos de la cara que permiten que nosotros hagamos diferentes mímicas o gestos que tienen una representación en el lenguaje. Los órganos que tienen músculo liso anatómicamente o histológicamente. El músculo liso se ve de esta manera al microscopio. Y órganos que tienen músculo liso pues tenemos el óvula, la tiroides, los pulmones. El estómago, los intestinos. Todas estas que son las vísceras se mueven de una manera autónoma. Entonces esto está conectado por estímulos nerviosos y también por hormonas que actúan en estos sitios y causan estas cosas. Lo que es ya de acción pura, esto lo hace el músculo esquelético. Este músculo esquelético está inervado, o sea que le llega corriente a través de ese sistema nervioso periférico del que hablamos. O sea que cada uno de nuestros músculos se mueve por una orden eléctrica que le llega a través de un nervio. Y ese nervio atraviesa esa orden de nuestro cerebro. Entonces el cerebro decide que yo voy a cerrar la mano. Entonces los músculos que tienen que ir ahí a través del plexo brachial, donde está el nervio ulnar, el nervio radial y el nervio mediano me hacen todos estos movimientos que yo los pueda hacer. Entonces está el sistema inmunitario. El sistema inmune es nuestro ministerio de defensa del cuerpo. Es nosotros cómo podemos sobrevivir en este mundo ahora que estamos en plena pandemia. Lo que permite que la humanidad subsista a la pandemia es el sistema inmune. Este sistema inmune a su vez está dividido en dos cosas. Es una inmunidad celular que está dada por unas células que tienen unas funciones como una patrulla, una patrulla de la policía que anda por ahí donde está, que globalmente se llaman los glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos a su vez tienen limpositos, tienen macrófagos, limpositos tequiler y otra cantidad que en su conjunto andan en la sangre y andan patrullando por todos lados. Y hay un tipo de inmunidad que es la inmunidad humoral que está dada por los anticuerpos, está por el complemento, que son células, son moléculas que andan dispersas en el torrente sanguíneo y que apenas se encuentran un cuerpo extraño lo identifican y permiten que llegue ahí otra parte del sistema inmune y destruir un cuerpo extraño. A través de estos anticuerpos es lo que se busca con las vacunas. Es decir, una vacuna simula tener un cuerpo que no conocemos. Vamos a poner el ejemplo del COVID, el SARS-CoV-19 que está de moda. Entonces ponemos una molécula que se parezca al COVID, la introducimos en nuestro cuerpo, entonces estas células las reconocen y finalmente unos limpositos van a liberar unas sustancias que llaman anticuerpos y esos anticuerpos andan por ahí patrullando todo el tiempo y donde llegue a aparecer el virus inmediatamente lo atacan. Entonces la función del sistema inmune pues es proteger nuestro organismo de infecciones, de tanto internas como externas y esa inmunidad se puede mantener a largo plazo. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros cuando estábamos chiquitos nos vacunaron contra tuberculosis, contra rubeola y esos anticuerpos están toda la vida ahí con nosotros y un agente de estos microorganismos los pueden destruir. Bueno, ahora la pregunta es ¿a dónde está el sistema inmune en el cuerpo? Pues podemos decir que está en todos lados, pero en grosso modo en el timo que está cerca del corazón, en el mediastino, está en los ganglios linfáticos que los tenemos por todo el cuerpo, está en el vaso cuando estamos pequeños, están en la médula ósea donde maduran los germocitos y ahí es donde estas células están listas como unos batallones que están y salen en un carro al ataque cuando hay una amenaza. ¿Qué amenazas podemos tener? Hay cuatro tipos de amenazas básicas. Las bacterias, cuando uno habla de bacterias, el tratamiento son los antibióticos. Los hongos se tratan con los medicamentos que son los antinicóticos. Los parásitos se tratan con sustancias que son parasitidas o antiparasitarios. Y los virus, donde tenemos el COVID no hay tratamiento específico para los virus. Ese ha sido el problema del COVID. Excepto, quizás, para el VIH, SIDA y el herpes, que algunos medicamentos funcionan, pero la mayoría de virus no hemos encontrado un tratamiento específico para ellos. Y, de acuerdo a lo que mencionábamos, es la manera como se desarrollan las vacunas. Entonces, la vacuna, simulamos un cuerpo extraño, de tal manera que, cuando él entre, ya tenemos unos anticuerpos, un sistema de prensa montado, para evitar que pueda hacernos daño en nuestro organismo.